¿Sabías que las ovejas se parecen más a nosotros de lo que pensamos? Según recientes estudios hechos en Londres, las ovejas pueden detectar los cambios en los rostros de otros animales. También pueden reconocer y distinguir entre al menos 50 individuos diferentes. Son capaces de recordar acontecimientos e imágenes durante al menos dos años. Además, las ovejas se enamoran de los carneros, se sienten tristes y deprimidas cuando los miembros de la manada mueren o son sacrificados y tienen miedo cuando se les acerca un extraño o se les separa de su familia o amigos, al igual que nosotros.